Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Me alegro, me alegro muchísimo. Don Roberto Centeno, Cataluña, una región que es un lastre ya, bueno, no la región, sino su gobierno es un lastre, esa autonomía es un lastre económico para los catalanes y para el resto de España. Bueno, eso por supuesto, pero de todas maneras los separatistas, los progolpistas van a tener unos resultados que les va a votar la mitad de Cataluña a pesar de la ruina total en que les han sumido. Así que, por lo que se ve, les importa un pimiento a la ruina con tal de conseguir una supuesta independencia. Pero lo más importante, cara, a lo que va a ocurrir mañana es lo que acabas de decir, es el riego de millones a Cataluña por parte del Partido Socialista. Cuando se le niegan ayudas directas al sector de la hostelería, como ha ocurrido en toda Europa y que ha destruido ya 85.000 empresas. Esto es una canallada que no tiene nombre. Mientras la hostelería, señoras y señores, pide 8.000 millones para evitar la ruina y el cierre de otras 20 o 30.000 empresas más, el gobierno se lo niega, pero le entrega 5.250 millones una semana antes de las elecciones a Cataluña. Pero esto es solo una parte, porque este año Cataluña tiene que devolver 10.000 millones y así los próximos cuatro años 10.000 millones cada año de vencimientos de deuda. Y el miserable del señor Illa ha prometido condonárselos. Y no solo esto, sino los 80.000 millones que hoy adeudan al tesoro público. Son unos auténticos hijos de Satanás. Y luego resulta ya para Mayor Henry que sale la vicepresidenta económica, señora Calviño, en una tomadura de pelo gigantesca a los españoles y tiene la desvergüenza, perdón, la miseria moral de afirmar que no le pueden dar ese dinero a la hostelería porque tienen que pedir permiso a Bruselas. Pero hombre, hombre, señora Calviño, nos toma por imbéciles. Es que Alemania ha pedido permiso para darle la cantidad de dinero que ha dado. Es que lo ha pedido Francia, es que lo ha pedido Rumanía, es que lo ha pedido Holanda. Verdaderamente, verdaderamente tremebundo. Pero fíjate que la otra cara de la moneda, que es el PP, que se autoproclama a sí mismo oposición al gobierno, el tema es peor si cabe. Porque las declaraciones de Casado en el altavoz más furibundamente ante español de los golpistas catalanes han sido, señoras y señores, una auténtica infamia. Una traición sin límite a sus votantes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Constitución y a la ley. ¿Por qué dice usted eso, don Roberto? ¿Qué es lo que dijo el líder de la oposición? Bueno, dos cosas tremebundas. La primera es que trató de hacerse perdonar, como si él tuviera alguna responsabilidad cuando era solo el chico de los recados, que no lo conocía nadie, la intervención legítima y proporcionada del Estado en defensa de la ley, afirmando cobarde y vilmente que él siempre había estado en contra. Como si eso hubiera importado a Rajoy o al resto de la cúpula del PP en su momento, que de todas maneras lo que hicieron fue peor que fue financiarlo. Lo de Casado fue una claudicación en toda regla que ha causado la ira, el estupor y la indignación entre los catalanes constitucionalistas a los que ha dejado completamente huérfanos. Porque ¿acaso un solo catalán constitucionalista puede votar mañana a un partido que afirma pensar exactamente lo mismo que los independentistas respecto a la actuación de la policía el primero de octubre en defensa del orden de la Constitución y de la ley? ¿Acaso un catalán constitucionalista puede votar mañana a un partido cuyo número dos, la número dos, afirma que la amnistía de la organización criminal que dio el golpe de Estado está perfectamente justificada? Bueno, pero no solo fue esto. La segunda cosa, bueno, afirmó muchas más cosas, como que él hablaba catalán, que su mujer hablaba catalán, que estaba rodeado de catalanes hablantes. Bueno, de verdadero bochorno y vergüenza. Pero esto ya no es bochorno y vergüenza, es mucho más. Porque no solo esto, afirmó con total desvergüenza que había dado orden a sus responsables regionales y en particular a Isabel Ayuso que hicieran todo lo posible para que las empresas catalanas que se habían trasladado a sus comunidades autónomas huyendo del sectarismo y del caos volvieran a Cataluña. Esto, verdaderamente, es una muestra indecente y criminal de insolidaridad. Porque la gente perseguida y discriminada en Cataluña le cierra las puertas, algo que no le niega a un africano extranjero ilegal se lo niega a un catalán. Es, señoras y señores, realmente repugnante lo que hizo el señor Casado. Pues ahí quedan las palabras de don Roberto Centeno sobre el señor Casado, que sabemos que no es una persona que usted sea de su devoción, pero en este caso, creo, don Roberto, con otras palabras, le hubiera dicho que no estuvo en absoluto afortunado. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuide usted mucho. Gracias a vosotros. Hasta pronto.